Esta es una palla pública, aquí nadie le cierra el paso a nadie, aquí entra todo el pueblo. Y eso es lo importante, aquí están los chicos del skate, aquí están los tablistas, aquí están los pescadores artesanales, aquí están los emprendedores que nunca abandonaron esta zona con sus restaurantes y que siempre siguieron apostando por la herradura y esperaron que alguna autoridad alguna vez los rescatara del olvido. Bueno, los hemos rescatado, hemos recuperado esta playa y así los 14 kilómetros y medio hasta el 2012. A partir del día 31 una línea del Metropolitano, el bus costanero recorrerá la Costa Verde y llegará hasta acá, hasta la herradura. Para que no sea un requisito tener automóvil privado, porque esta es una playa pública, es una playa del pueblo, es una playa de todos.